¡Suscríbete al canal! Me lo leí, me lo leí entero, muchas gracias, le di también like, si no me equivoco, o le di corazoncito, pero ya la mayoría de las cosas que me dijo me olvidé, pero bueno, de algunas me acuerdo, ¿vale? Como lo de construir la granja, el hospital, que era bueno contra la peste, y ciertas cosas, creo que los pájaros, me dijo, los pájaros casi siempre te dicen la verdad, sobre todo cosas mitológicas, porque estamos en la Edad Media, y cosas del estilo, ya no me acuerdo más cosas que me dijo en los comentarios, pero muchísimas gracias por aconsejarme, ¿vale? Y me hace falta, en fin, tenemos tres misiones, tener un romance, me imagino que habrá que conocer a alguna prostituta, encontrar la sangrelada, no sé lo que es, y hablarle a la urna, tampoco sé lo que es Al ladrón, los bandidos han robado el tesoro ¿Amigos vuestros? Si le digo que sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Sí, los bandidos han robado, sí Sí soy, mucho texto Lord Guillermo se defiende ardientemente, al final acaba revelando los nombres de sus cómplices y conseguí recuperar a mitad del tesoro Es verdad, si le digo que sí, vale, perdí dinero, pero si le digo que no, dice, hey, ¿cómo que...? ¿Qué estás haciendo? Deberíais tener una historia con Dama Gris, los sondeos son unánimes Uh, vale, esto es lo del romance, ¿no? Señor, siempre y cuando nos besemos, puedo hacer lo que queráis Ah, cuando no nos besemos El amante Let's go ¿Y esto? Esto os afectará acá, segundo, amante, no podéis decir no a vuestro amante La iglesia os desaprueba, pero el pueblo está fascinado ¿Me está bajando esto todo el rato? Mirad lo que he creado la semana pasada mientras mezclaba los misterios alquímicos con la magia negra ¿Ahora la urna? Es un vaso Vale Tengo un reino de gobernar, estupendo Golpear, estupendo No dice nada, es un vaso, golpear Mentiroso, ¿cómo te atreves? ¿Qué? No usted, doctor, él es un mentiroso, me encontró en Lamasco ¿Quién eres? Voy a perder, eh, voy a perder Ya, he perdido, ya Pero bueno, estupendo Una pregunta tan amplia como ridícula Vuelve con la sangre helada y te daré una ¿Te daré una qué? No Una respuesta, no vale Ah, ya perdí El pueblo le echase a la autoridad de la iglesia y se levanten armas Debeis escapar ¿Qué? Una multitud sedienta y libertad Os masacra durante vuestra tentativa de invasión No puede ser nada, tío O sea, he cumplido los objetivos en este pequeño ratito Pero Las maldiciones esas que te bajan las cosas O te las suben Es una putada, eh Hay que buscar la sangre helada Enterarse de una conspiración Y comenzar una cruzada ¿Queréis casaros con la joven princesa del reino vecino? Vale Pío, pío ¿Quién está al cargo de este? Vale, gracias Un regalo para vos Pero hay un precio bastante elevado Vais a tener que demostrarme que sois un rey valiente Vale Sobrevivid 15 años en el ejercicio del poder con los achaques de la edad Y volveremos a hablar ¡Hostias! Un mercader extranjero vende unas poderosas No sé qué, agrícolas Deberíamos hacer copias Vale Mis investigaciones no son concluyentes Podría continuar Cuidado, eh Hay que estar dispuesto a todo Reclutemos más soldados No El gremio de mercaderes vende productos tradicionales Ah, vale Uf Señor Eh Gastar algo de dinero en construir una granja comunal para evitar la hambruna Vale Hostia, pero es que esto vale mucha pasta, tío No Los habitantes de un pueblo del oeste tienen... No sé qué ¿De los duendes? ¿Quién se va a encargar? Un tipo gordo con una barba falsa y un abrigo rojo está repartiendo regalos a los niños en el... ¿Dónde? En la calle ¿Cómo lo habéis adivinado? Yo solo quería repartir caricias, amor y caramelos Era el puto verdugo, tío Vas a tener que pagar por esto Qué raro eres, coño No estoy aquí Soy una sombra Perdón Los habitantes de un pueblo lejano No sé qué a los niños... Ah, vale Están enseñando a los niños a escupir a los hombres del rey Tengo un regalo para vos en una de mis manos Dinerito Os doy una cruz de oro Después sales a gritando Ey, llevo ya unos cuantos, ¿eh? Vuestro insoportable bufón ha robado la cruz de la abadía Pero... ¿Qué os... ¿Qué es ese que topéis? ¿Cómo? Propiedad de estado Tomadla Por culo a la iglesia, coño Mi rey, estoy embarazada Os voy a dar un hijo Como corresponde a mi deber Muy bien Un heredero, por fin Reina Felicia ha dado a luz a un niño lleno de energía, señor ¿Quién será el padrino? ¿El cura o el general? El general Pues me sube al ejército un poquito Vale Los orfebres de la... ¿De la capital? ¿No? Han cre... Han creado un consorcio Ah, vale Esto nunca sé qué contestar Si digo que sí, creo que pierdo un montón de dinero, ¿no? Un minuto Vale Doña Pausilina Hace un gesto con la mano Y al instante vuestro malestar desaparece Lo habéis conseguido Habéis sobrevivido una maldición Ahora elegid un regalo Un rubio escarlata Helado al tacto Una corona de oro Encontrar la sangrelada Let's go Habéis encontrado la sangrelada Filosofías oscuras ¿Qué es eso? Lo sé Esto está bugueado, ¿no? Porque no me deja leer Metéis un rubio en la urna Se disuelve al instante Revelando ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Los nombres están vacíos No hacen más que encerrar a sus dueños En una prometedora Pero dudosa sensación de identidad ¿Qué coño eres? Soy la idea Soy la idea pura del ser humano Un milagro alquimista Creado por el mayor sabio De una época olvidada Soy lo más parecido Un espíritu puro Una conciencia perfecta Consecuencia de un cuerpo imperfecto ¿En serio? Yo cuestiono el tejido mismo De vuestra identidad Y no os molesta en absoluto ¿Qué es lo que os molesta? ¿Vuestro reino? ¿Vuestro poder? ¿Vuestras elecciones? No sé muy bien qué lado No sé Una joven asegura Que su bastardo es hijo vuestro ¿Queréis que nos deshacamos del problema? Dale caña Nunca más volvéis a oír hablar de esta mujer Mi señor Vuestro hijo es un joven príncipe prometedor Príncipe Tomás Soy el rey heredero Voy a matar a todos los infieles ¿Qué dices? ¿Enfermo? ¿Qué dices? Me gustaría dar una misa En memoria de vuestro padre Mi señor Y te cambiamos unos cuantos toques de espada Vale Esto nunca lo entiendo, tío Yo esto no lo entiendo Os ataco Cero tramposo Las grimas es una cuestión de elecciones Vale La región Montensar Esta acepta mal La autoridad de vuestra Alteza ¿Qué hacemos? Podríamos pedir al Lord Guillermo Que gobierne la región Y hacerle pagar por el privilegio Me parece una buena idea, ¿no? Ala, que pague Es un gran honor ser vuestro representante En esta región inhóspita Sed justo Mano dura Sed justo Gracias Lord Guillermo La región del este está ahora No solo corrupta Sino también asalvajada What the fuck No ha tardado mucho Llámadle Lord Guillermo está a la cabeza De una horda En soldados bandidos Debo enviar las tropas Sí Me rindo Dejadme vivir Y os diré Donde se encuentra El tesoro de los bandidos Era un tesoro muy pequeño Ojo La palomita esta Me dijisteis Que siempre dicen la verdad O casi siempre, ¿no? Según los rumores Un dragón destruye Todo a su paso por las montañas He probado a decirle que sí Siempre le doy que no Y me sube todo Pero he probado a decirle que sí A ver qué pasa Reina Felicia es adorada Por el pueblo Y por el ejército Dadle más poder Vale Padre, el hijo de general No quiere que suceda en el trono Tú serás el próximo rey Pelea tus propias batallas Los mineros se niegan a acabar más profundo Exigen un aumento Mi prima viene a visitaros Organizamos una gran cena Está radiante Vale Os agradezco vuestra vitalidad Vuestra Alteza Espero poder quedarme un poco más Señorita Gona Vuestra presencia es un placer Parece que la reina os aprecia Los ducados del este nos atacan Solo saldremos de estas Si alistamos más población Dios Puedo desmembrar a Junius Lengua Piedra, por favor El muy pedazo acabo de romper un taburete Junius Estamos jugando el tenis con un gigante Me ha ganado Paga las tropas, anda Pero ¿por qué me baja esto? Mi rey, dejadme organizar un torneo Vale El delta del río Gota Es una marisma peligrosa Para los viajeros Haría falta sanear toda la región Uy, Dios mío Nuestras vacas dan sangre Dan sangre en lugar de leche Se lamenta Doctor ¿Cura? Extraño No parece sangre de verdad Investigadlo Investigadlo, eh Me he quedado en eso, eh Voy a mostrar a vuestros mercaderes El camino de la sabiduría Sed mi testigo Tenemos un problema con Pagar No puedo pagar más Arturo C. No sé qué Ha conseguido asustar el rebaño Mientras predicaba en el mercado Hay muchas víctimas La cosilla es magnífica este año Alimentar al pueblo Alimentar a mi ejército Vale, un poquito Se acaba de confirmar Que esta historia de las vacas Es una conspiración de vuestro hijo Para hacerse con el poder Ah, lo de la conspiración Mira, eh Le detenemos A ver si Tomás fue decapitado Por el verdugo Al poco tiempo Ah, pero no me salió Lo de la conspiración Ah, tenía que mandarle Seguro que tenía que llamarle ¿No? En plan de Hey Tomás, ven aquí Cago en la puta Tío, he perdido la oportunidad De completar esto Bueno, ya nos saldrá otra vez Supongo Queremos crear un nuevo puesto Para la iglesia Compartido con la corona Dale, caña Vuestra mujer está enamorada de otro ¿Cómo? Señor mío Vuestra tropa Haciendo una higiene es mefasta Deberíamos invertir Un poco de dinero En este asunto Cuidado al ejército, eh Este año no ocurre nada de nada Los soldados se aburren como ostras ¡Joder! Viva el rey Hoy cumplí 50 años ¡Pero por qué me sube tanto el ejército! La reina del sur nos ofrece 40 libros Deberíamos construir una biblioteca Vale, me bajo un poco Un barco ha sido expuesto en cuarentena Puede que sea la peste Deberíamos extender la medida a todo el puerto Ningún otro barco parece infectado por la enfermedad Estamos a salvo Abramos el puerto de nuevo Sed prudentes El precio del pollo aumenta sin cesar La gente ha empezado a especular Deberíamos hacer algo para regular el mercado Que coman ternera Vale, si le doy que sí Lo de regular el mercado Me subirá el dinero, ¿no? Y si le digo que coman ternera Me subirá la población ¿Puede ser? Vuestras amenazas de regular el comercio del pollo Han funcionado Incluso sin poner en marcha Las medidas anunciadas El mensaje es así Los isleños se preparan para invadir el reino Vale, invierte ejército Perfecto, bien El reino se moviliza para combatir contra un enemigo Que no llegará jamás Puto pájaro Siempre me miente El pájaro negro miente siempre Yo no sé por qué me dijiste Y que dice la verdad Siempre miente El río Gota está seco otra vez Deberíamos construir un pantano ¡Qué escándalo! General Norfo de Dubres Ha sido hallado en la cama de la reina ¿A quién debo ejecutar? A general Veo miles de barcos llenos de hombres fornidos Cada uno con sus fantasías Si le doy general, ¿qué pasa? ¿Pierdo esto? Sí Acompañados por los últimos soldados Fieles a la corona Morís en las escaleras del trono 46 años, ¿eh? Kais Kore 46 años Bonito No, Benito el alquimista Descubrir un mundo nuevo Ojo, la urna esta, ¿eh? Es la felicidad de vuestro pueblo Un objetivo razonable Una aspiración más bien Los pijingos atacan Estamos defendiendo en el reino del norte El mecán negro Espera, tenéis que enviar el ejército a las calles Para que le ponga fin No Necesitáis dinero, señor Puedo prestar 8000 monedas de oro Con solo un 5% de interés No ¿Cuáles son las virtudes de un buen rey? Queremos construir una escuela en la capital para educar al pueblo Vale Dios, el dinero, ¿eh? Sois un bribón Escupiendo a Dios a la cara Vuestros curas son unos paganos inmundos Guardia ¿Estás seguro? Acércate Mira, tu aliento es mejor arma que ese palillo de pacotilla No eres más que un gusano Eso sí, lo suficientemente temerario como para atacar un águila Más bien una perdiz Con una espada Toma Contigo me haría un jersey muy lindo Tu madre debe estar orgullosa de tus aptitudes para el punto de cruz ¿Has intentado vender esta impresionante técnica de barrido? Te voy a sempolvar Retirar prudente No sé qué es esto de los golpes Muero El rey me ha matado, soy un mártir ¿Y esto? Arturo es de ajo libre Gracias a vuestra majestad me he convertido en un santo Acabo de crear una nueva iglesia ¿What? De acuerdo Una respuesta, mirad Ya tengo una buena lista de seguidores Eh, va a ganar mucho poder la iglesia, ¿no? Es evidente que la cosa va a acabar fatal Muy bien La iglesia está atravesando un periodo de sisma Dadle más poder o las consecuencias serán terribles Una polla, ¿sabes? Eh, ¿qué es esto? Inició una sisma ¿Qué es eso? Las dos mitades de la iglesia se enfrentan durante mucho tiempo Y la historia tiene un desenlace bastante confuso Debemos gastar algo de dinero en construir una granja comunal Para evitar la hambruna Es que me arruino, si hago esto Podemos hacer una paz duradera Gracias al esfuerzo diplomático de nuestras embajadas Esor, delfines Esta es nueva La directora de la nueva escuela Ayudemos a elevar estas joven almas Nada, me arruiné Jaime Decimos sexto rey Mira, el puto pollo este Siempre me miente Un kraken ha sido avistado en los pueblos del norte Los pescadores están aterrorizados Ahí tienes que darle que no Siempre que te sueltas esas mierdas De un kraken, un dragón Le das que no y te sube todo El gremio de mercaderes vende productos tradicionales a la abadía Acabad con esto Tenemos mejores defensas En los pueblos del norte Están en las puertas del río Del reino, perdón Vale Vuestra entesa Arturus de Aljolibre está loco Pero es un ofensivo Vuestro pueblo la adora Le llaman el profeta Torpón La torre de la basílica se está derrumbando Una serpiente resbaladiza Treva por vuestra manga Ay, ¿qué era? La serpiente resbaladiza era algo de un lagarto Coño, se ha suscrito alguien Se ha suscrito un tal Siegfried Con Tier 1 Porque sí Muchas gracias, Siegfried Gracias por suscribirte Acaba de abrir una taberna de moda Cerca del puerto ¿Os importaría prestarme algo de dinero? Vale Ha habido una invasión masiva de presos Organizamos una batida Vale, la batida habrá que darle que sí, ¿no? Para que te suba cosas, supongo El reino del sur asegura que os habéis prometido a su princesa Nos juzgamos una guerra Nos jugamos una regla si la rechazáis Vale Las hermanas de un convento se han puesto a humoillar como gatos Se están propagándose el pueblo A lo largo de mis investigaciones He descubierto un nuevo método para estirar alcohol Compartamos los beneficios Un reptil hambriento merodea por el este Puedes enviarme para investigar Vale Sensate inmediatamente esta masacre Estupia insensata de jovencitas Lo ruego Voy a dar un paseo por el jardín ¿Queréis acompañarme? Os lleva al jardín Pareéis inquieta y nerviosa Habla dulcemente La reina me odia Estoy segura Habla a mis espaldas Y me mira de una forma muy extraña Una carta ambiciosa Reúna a los ducados Para transformarse en dragón Y atacaros Indorar a este tipo He invitado a mi joven hermano A unirse a nosotros En el festival de primavera Yo a veces tomo decisiones En plan de Oye Esto puede 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 Generar algo ¿Sabes? En plan de Puede ocurrir algo Después de esto y tal Ha traído una tropa Tal que la guardia real Parece ridícula a su lado Jaime No me hagáis mucho caso Solo vengo por un par de años Nada definitivo ¿Pero por qué? Ojo Rex ¿Quieres jugar? Venga, ya basta La sala del trono He descubierto un joven pintor Un genio Sus obras son la prueba evidente De la divinidad sobre la tierra Traela ante mí Randall De nuevo Tenemos Randall Con mi toque de pincel Y vuestro dinero Vamos a cambiar el mundo Vale Mi querido cuñado Tu castillo tiene mucha personalidad Aunque es un poco pequeño Me arruiné, ¿no? Vale, sí Esta muerte es nueva La nueva oligarquía Os envía al exilio Sobre el barco Un soldado escolarizado Se empuja al agua Os ahogáis rápidamente Esta muerte es nueva A ver Memento mori Vale, tenemos nuevas Me faltan tres personas nada más Una, dos Escúchame El demonio no ha vuelto a salir Y no tenemos ni la mitad De las cartas ¿Hola? Jorge Un tipo corto Con una barba falsa Y un abrigo rojo Está repartiendo regalos Vale, este es el verdugo Bueno, habéis adivinado Yo se lo quería repartir Cáete Que raro es Vas a tener que pagar por esto No voy a ejecutarme yo mismo, ¿no? Así pues, continúo Los isleños nos amenazan Deberíamos atacarles Antes de que lo hagan ellos Acabando puja de oro Hemos descubierto una cripta Una muy inquietante Dolor infame En la que resuenan Los gritos De los condenados Joder Vale, la cripta Continuar La puerta del aire Os duele el pie Esto es infinito, ¿no? Vale El aire es más ligero Pero huele a vómito A la del aire ya fui Neutra de fuego A la del aire ya fui, tío ¡Ey! El esqueleto estrechoca sus dientes De manera siniestra Tiene una espada muy larga ¡Ya, reventado! Toro furioso El esqueleto se cae a pedazos Decid no quedaros Para ver si se puede reconstruir Vale Neutra, tierra ¿Habéis encontrado la salida de la mazmorra? Tal vez Pero vuestro poder está acabado Y un nuevo rey está en camino Joder, tío Que juego Me cago en mi puta madre No me digas nada Veo Un noble Abundante en dinero Pero pobre en gusto Habla con Un pájaro No te fíes del pájaro negro Nunca trae buenas noticias ¿Lo veis? 600 monedas Vete a tomar por culo, hombre Coria Lo mínimo enseñe a acabar más profundo Así es un aumento Venga, págales Cabe más profundo Puedo hablaros en privado Siento que el cura tenga que esperar Pero esto es muy importante ¿Vale? El doctor entra en la sala adyacente Habla nerviosamente acerca de Lord Guillermo Que estaba enfermo la semana pasada Mientras dormía, Lord Guillermo Me reveló los detalles de una conspiración contra vos Hacerle venir inmediatamente La conspiración, ¿eh? No es cierto Vuestro doctor posee un alma retorcida Deberías preguntarle por su sala secreta Escucha, hay que preguntarle lo de la sala secreta, ¿eh? Intrigas astutas Cuando vuelva a salir esto Le decimos lo de la sala secreta Cuando termináis de decir esta frase Espérate No es cierto Vuestro doctor Lord Guillermo cae de rodillas Gritando al senador No respira el veneno Alguien no quiere que hable A propósito de esta sala Vení a estar en esta habitación En algún sitio tendré que llevar a cabo mis experimentos Satiscret Vuestros campesinos se producen como conejos La miseria nos invade Pero existe una solución Enviemos a la cruzada a todos los hombres en edad de usar armas Dejadles morir por el santo grial What the fuck La cruzada Let's go Estamos en tierra santa, ¿no? Mira, ha cambiado el fondo y todo Esto va a afectar casi un cruzado La masacre de infieles es una manera lucrativa De disminuir la población cada año Descubrir un mundo nuevo Este es un mundo nuevo, ¿no? El poderoso señor del este Saberos, si quisiese Podría destrozar vuestro ejército Deberíamos recibirle como se merece Ah, este es el que me habla raro, tío Amplio gestos amenazantes Dirigidos en vuestra dirección Déjame traducir, vale Así como que monta caballo Risa ligera Al verbo le ha encantado Dice que el ratón es naranja Le ha encantado, vale Mirada triste y deprimida Consoladle Se saca un buen pedazo de carne El abrigo es lo presenta Está buscando una basura Para tirar los restos de su almuerzo Mirada impenetrable Contestar con un chapurreo El tiempo es el escudo De los héroes El espacio es la espada Del idiota Estoy indefenso El tiempo es el escudo De los héroes ¿Y qué coño elijo a eso? Le ha encantado Bien Se me pasa carne El abrigo es lo presenta Mira, triste y deprimida Risa ligera Le ha encantado Bueno, ¿puedo salir de aquí? Comer Así como que monta caballo Darle un caballo Consolar Si no me creéis Españalo solito con él Me tomo unas vacaciones Mantenemos a alguien Inteligible Como estación con Pran El temible La cual termina En un tono muy jovial Al día siguiente Las varonías del este Tratan nuevo De invadir vuestro país No sé Vuestro país está arruinado Eh, no sé No entendí nada No entendí No entendí casi nada Organizar una luna de miel animal ¿What? Terminar una cruzada Ah, seguimos en la cruzada El riego está seco otra vez Deberíamos construir un pantano Vale, construyelo Hemos encontrado agua En el lecho del río ¿Qué hacemos con él? Compartámosla Queremos crear un nuevo impuesto Para la iglesia Compartió con la corona Bla, bla, bla Vale, sí No me cae bien En justicia Guillermo Es un vago Y un rufián Dios me ha hablado Debemos encontrar El santo criado A toda costa Los sapos del estanque Susurran los actos Y los gestos del senador ¿Veis del infierno? ¿Los sapos? El senador está escondido A plena luz Le cortamos la cabeza Y le mandamos de vuelta Sí Quería decir Que podríamos negociar De acuerdo con él Vale Me estáis preocupando Joder No quiero darles dinero Coño Una fiesta No Una nueva iglesia Vete a la mierda El pobre señor del este Se desea veros Si quisiese Podría destrozar Vuestro ejército Me voy a negar No lo encontráis Por ninguna parte Encontráis un montón de basura Pero ni rastro del mensaje Mierda No tengo dinero ya Un gigante sacude a la tierra Vale Enviando ejército Nah Me arruiné Joder chaval Me está costando horrores Ahora eh Hay que terminar la cruzada Os raro que me sigáis señor Algo terrible acaba de ocurrir ¿What? Seguís a Demarwer Fuera del castillo De repente Vuestro cuerpo aflojea Y el mundo se pone A girar a toda velocidad ¿Qué acaba de pasar? ¿Estáis despiertos Rey Sucho? Vuestra venda impide Vuestra visión Y vuestras manos Están atadas Ahora escúchame bien Soy el senador Y Un ruido sordio Al momento Alguien tira de voz Hacia adelante Gritando Corred 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 sobre la hierba Con un poco de suerte No habrá árboles En vuestro camino Si llegué a un riachuelo Por estos parajes O ese sonido del agua En la distancia Por ahí Hacia la derecha Se diría que hay un riachuelo Por estos parajes Que putada tío Que putada Eso teníamos que haberlo resuelto Que mala suerte La escuela es una maniobra De la iglesia Para lavar la cabeza A toda generación Detenedlo No Las colas están infestadas De ratas Que expanden rumores improbables Tengo un chivato ¿Le interrogo? Si Qué vergüenza Esto es un asunto De la directora Sordelfines Injusticia Guillermo Vuestro verdugo Cuento con vuestra autorización Para erigir Una basilica en Damasco En Damasco Si Todos los infieles Del universo Quieren vuestro pellejo Debemos continuar Con la cruzada Por supuesto Ah si La daba que no Terminaba la cruzada Podemos organizar Vuestras nupcias Con la princesa del norte Esto se haría la guerra Vale La cruzada es un infierno El pueblo está hambriento Los reo mi rey Bajad los impuestos No Un incendio está a punto De destruir vuestro castillo Mi señor Salvad la guarnición Salvad el tesoro Tío La estoy liando Que flipas La estoy liando Que flipas Hay que estar dispuesto A todo Reclutemos más soldados Vale Una tienda Para vender mis pociones Vale Un champiñón azul Y otro marrón El azul parece comestible Ay El azul ya El azul me lo comí ¿Eh? Ah No me quiso dar el marrón Ya no sabemos Cómo hacer crecer las fresas No parece extraño Voy a investigarlo Aseguciones primero Eres tío El sur coordina un ataque Contra el reino Pedimos ayuda al oeste Joder tío Un crack Hemos aplastado al enemigo El botín es excelente Let's go Un duque ha decidido restablecer el derecho de pernada Ni hablar Deberíamos cambiar de bandera La nuestra está pasada de moda ¿Cuáles son las opciones? Un cañón dorado sobre un fondo verde No Una cruz raja Una pradera de rojo De oro Una pala gris sobre un cielo gris Un cerdo azul sobre una corona violeta Si le doy que sí Va a acumular todo el poder Ah, ya está Mierda tío ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan complicado ahora? Si me está complicando una barbaridad ¿Qué está pasando? La cruzada dura mucho tiempo Vuestra armada está perdiendo Retirémonos Se acabó la cruzada Mis investigaciones no son incluyentes ¿Podría continuar? Sí Gran parte del pueblo venera a falsos dioses Vamos a quemar a las brujas De eso nada Mi respeto, vuestra majestad Me gustaría escribir una obra para vos Creo que tengo una buena idea ¿De qué trata? A ver Honorar los cielos Puedo escribir libremente Bajo vuestra protección Sí Mercaderos que miran la sabiduría Ser mi testigo ¿Este quién coño es? El ajo libre este Este es el que luego se transforma en un santo ¿No? Un problema con Hay muchas víctimas Los guardas esperan sus órdenes Salvar a las víctimas Evitar el saqueo Dios, la población Estoy probando opciones que no había probado antes ¿Vale? La princesa Camaria Esta es nueva Me gustaría compartir con vos Algunos de los descubrimientos Astrológicos de mi pueblo De las hipótesis del maestro Argos de Merepa ¿Deberíamos? Blasfemia La fe verdadera es pura El surgir alrededor de la tierra Y de los hombres Creación de Dios Cállate anda Mi señor Es con gran sobrecogimiento Entusiasmo que os revelo hoy Mi gran obra maestra En un pueblo pequeño En el condado del este He conseguido crear un golem Los vikingos atacan Debemos defendernos La cosecha es magnífica Alimentada del pueblo Alimentada del ejército Al pueblo Voy a visitar a nuestros vecinos paganos Necesitan mi ayuda A no ser que me metáis aquí Eh, le necesito aquí para qué Fuera de aquí, anda Desestabiliza toda la región Fortaleciendo vuestra posición Let's go Vuestros soldados persiguen a mi pueblo En el nombre de vuestro Dios Es un crimen Y deben ser castigados Si fueseis un animal ¿Qué animal seríais? ¿Un león? Los salarios de los soldados Son demasiado bajos Hay que pagarles como Dios manda Y a tiempo Que por culo Tu ejército de mierda Mi señor Bornat Lengua perdida Ha conseguido saltar un león En las calles de la capital Es el caos El jabalí contra el que lucháis Tiene una debilidad Puedo aprovecharme Pero es un golpe bajo Ya sé que sois nulos en economía Pero podríais dar un pequeño discurso Adelante de los mercaderes Si lo di que así Pierdo todo, eh No Los lobos me vuelven loco Esta noche pienso quemar el bosque ¿Estás loco o qué? ¿Y este? ¿Bien entra la noche? Señor, soy yo Puck Algo terrible acaba de ocurrir En realidad no me siento tan mal Me siento fuerte y hambriento Si lo doy conservar el control ¿Me baja esto? Joder, sí que me baja, sí A veces no sé qué decisiones Debo tomar, tío Bueno, hemos terminado la cruzada Encargar un himno de guerra Eso debe ser al artista Esta es la última, ¿vale? La última ya Mi señor, intercambiamos unos cuantos toques de espada Venga, vale Ahora voy a defenderme, dice Jabalí furioso Imparable Jabalí furioso En el amor de la guerra Todo vale Menos tú No quiero que te cortes Con esa brocheta, ¿vale? Te refieres a esta punta Me alegra que seas tan atento Vale, para adelante ¿Ha intentado vender esta impresionante técnica de barrido? Te voy a desempolvar Tu talento es mejor arma que este palillo de pacotilla Hay gente que cuando te coma Está seguro, acércate Os ataco Intentadlo ¡Hostia! A mi morro traidor Basta no me interesa Mi rey, me gustaría contaros una canción Se titula El loco y su majestad ¿Vale? Hace mucho, mucho tiempo Un pobre loco Cantaba en solitario Una canción triste Tan triste Tenía por compañero Un perro majestuoso Una bestia fea Y sombría Pero simpática y limpia Siempre meneando la cola Una canción bien fea Gracias Estamos en guerra con demasiados enemigos a la vez Negociamos un alto el fuego Los habitantes de un pueblo del resto este tienen miedo de los duendes ¿Quién se va a encargar? Una iglesia Vos Dejadnos construir fortificaciones alrededor de la capital Es costoso, pero merece la pena Vale, construimos las murallas, ¿no? Ahí está Las fortificaciones son una manera estupenda de expulsar al enemigo Muy útiles cuando vuestras tropas están en baja forma El pueblo quiere veros despertar por la mañana e ir al baño Están dispuestos a pagar por ello What the fuck? Ahí fuera es la anarquía, señor Los insurgentes fuerzan las puertas del castillo Puedo sacarlos de aquí, pero vamos a tener que jugarnos vuestra supervivencia al enano rojo Destapa los dados o tiramos otra vez Levántelemente el culete arreglando los dados Habéis ganado, mi señor Vais a vivir Wow, o sea, el pueblo vino por mí, ¿no? Porque subió entero esto Y me salvé con una tirada What? Hagamos una fiesta La reina del sur nos ofrece 40 libros Deberíamos construir una biblioteca Puedo enseñaros a dominar la magia blanca Una manera de encontrar el amor Una forma de jugar una pasada al diablo 1043, 683, ¿qué es esto? ¿Qué ha sido eso? Tengo una disputa con uno de vuestros comerciantes Hacer justicia en vuestros reinos es una harta tarea Vuestras minas no producen un hierro suficiente como para permitirnos fabricar armas Tenemos que comprarlo en el extranjero Estoy arruinado Nah, me arruiné Me arruiné Tío, últimamente me está costando un montón Ah, me está costando un montón, tío También porque no estoy tomando muy en cuenta las cosas que estoy decidiendo, ¿no? Estoy un poquito a lo yolo Venga, venga, venga Pero no lo estoy tomando muy en cuenta Dejadme consejillos, ¿vale? Para volverlos a leer Y tenerlos en cuenta Porque las cosas que me escribisteis en el anterior Me he olvidado Así que nada, aún así espero que os haya gustado Hemos completado un montón de misiones, al menos, ¿eh? Retratos nos faltan dos, nada más Que no sé quiénes serán Solo nos faltan dos Memento Mori, que son los asesinatos Nos faltan, pues, la mitad todavía Más de la mitad Y hechos reales nos faltan veinte, tío Nos faltan un montón todavía, ¿eh? El maldito, el milenario Madre mía, el fósil El políglota Y cartas tenemos Eh, cartas tenemos ya casi la mitad, ¿eh? Bueno, un poquito más de la mitad, perfecto Así que nada, nos vemos en el siguiente, chicos Hasta otra, chao ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video